Estudiantes de la Universidad del Oriente 1 Regional Tarija como padres de familia se encuentran preocupados por la resolución excepcional académica que aún no es aprobada. Porque lamentablemente existe un capricho del señor Cortés, que las veces que viene a Tarija lo primero que hace es difamarnos, desprestigiar a la universidad nuestra. Cuando la universidad para perturbar las carreras de medicina y fisioterapia ha empezado un trámite administrativo, aquí tengo toda la documentación. El único requisito que no se cumplió por parte de la universidad era el equipamiento. La universidad cuenta ahora con todo el equipamiento, con todos los requisitos. Pero lamentablemente el capricho de autoridades de educación, en vez de dar solución al problema de la educación, que es un derecho prioritario de este gobierno y de la juventud, no se lo está haciendo. Por el contrario, no están haciendo problema. Por eso estamos ahora en movimiento. A este momento diplomáticamente hemos actuado los papeles. No nos crea ese problema. Pero como no hay solución y el señor Cortés sigue desprestigiando a nuestra universidad, nos hemos visto obligados a este tipo de movimientos. Asimismo, padres de familia señalan que solo quieren que sus hijos estudien y tengan una buena profesión. De autoridades, porque como personas vemos que el presidente es una persona que se preocupa por la educación, por la juventud, por la niñez. Y vemos la incapacidad de las autoridades que están a su entorno, que hacen mal quedar a su proceso, porque viendo este problema y esta situación, están privando de la educación a muchos estudiantes, causando malestar, causándoles susceptibilidad, causándoles depresión. Y están llevando a muchos chicos a la deserción del estudio, cosa que nosotros queremos para la superación de nuestro país, que los chicos se profesionalicen, estudien. Por su parte, estudiantes de la universidad señalan que desde hace un mes que no estarían pasando sus clases correspondientes. Resolución ministerial, entonces nosotros somos estudiantes perjudicados y la verdad solo pedimos al ministro, al presidente, que nos den una resolución ministerial. Solo eso pedimos, nada más. En la carrera de medicina.